Esperando el momento preciso, partida, la salida es pareja en el clásico entrenadores zulianos en homenaje a Douglas Bracho, temporada 2009 rápidamente la gran favorita Pimpinela por la parte interior de la pista viene al primer puesto, le acompaña la tordilla Lunela y esta por fuera trata de rebasarla cuando giran la primera curva y van en busca de la recta opuesta dominando la competencia, el ejemplar a Lunela por el centro de la pista cabeza ahora medio cuerpo sobre Pimpinela que corre en el segundo a 7 cuerpos en el tercero está corriendo la yegua Inmortality y a 8 en el último está corriendo la yegua Leiner querida van a la recta de enfrente en 25-2 los primeros 400 metros Pimpinela la gran favorita por la parte interior de la pista se apodera de la punta, en el segundo corre Lunela lo hace a 2 cuerpos, a 7 cuerpos en el tercero Inmortality y a 10 de la punta corre Leiner querida en el último lugar Pimpinela está al frente en 52 en el clásico entrenadores Zuliana Obedaque a Douglas Bracho la yegua Pimpinela con ventaja de 4 cuerpos en el primer lugar Lunela corre en el segundo en el tercero Inmortality y muy lejos en el último lugar corre la yegua Leiner querida dominando Pimpinela con ventaja ahora de 6 cuerpos en el primer lugar Lunela corre en el segundo avanza Inmortality por la parte interior de la pista cuando vienen al poste de los 500 metros en 78-2 para los 1.200 entra en la recta final la recta de Tracte ve la emoción de ganar con Pimpinela adelante Lunela corre en el segundo en el tercero Inmortality Leiner querida corre en el cuarto cuando restan 250 metros domina la yegua Pimpinela y no lo duden no puede perder Pimpinela el clásico entrenadores Zulianos en homenaje a Douglas Bracho les gana Pimpinela número uno les gano Pimpinela en el segundo Lunela en el tercero Inmortality en el cuarto y último arriba Leiner querida ¡Gracias! ¡Gracias!